Page 80, Grammar 5a, Grammar 5a, entonces tenemos el uso de like, love, don't like y hate. Tenemos entonces acá un parámetro que nos ayuda a determinar entonces la grabación. Tenemos, empezamos de really hate, que es realmente odiar, a hate, solamente odiar, a don't hate, que es no gustar, luego pasamos a like, que es gustar, really like, que es gustar bastante, y love, que es querer o encantar. Usaremos estos verbos para hablar sobre cosas que nos gusta, para expresar al respecto, usar el plural, las formas plurales, cuando usan tres contables. Por ejemplo, I hate apples, odio las manzanas, y no, I hate apples, odio manzana. No. She really likes eggs. A ella realmente le gustan los huevos. Siempre en plural. No utilicemos de con los sustantivos para hablar de cosas en general, que ya habíamos visto. He doesn't like chicken. Al no le gusta el pollo. He doesn't like the chicken. Está mal, porque hablamos de pollo en general. We love oranges. A nosotros nos gusta, a nosotros nos encantan las naranjas. We love the oranges. Está mal, porque estamos hablando de naranja en general. My dad doesn't like soccer. A mi papá no le gusta el fútbol. I hate mondays. Odio los lunes. Ahora vamos con grammar 5B. Grammar 5B. Siempre la misma página. Página 80. Frequency adverbs o adverbios de frecuencia. Ya habíamos hablado sobre esto. Que los adverbios de frecuencia representan Always. Usually. Sometimes. Y never. Como vemos acá, tenemos el porcentaje 100% de frecuencia. Sería Always. Que es siempre. 0% de frecuencia. Sería Never, que es nunca. Y entre un 70% y un 20% y un 30%. Entonces tenemos Usually, Usualmente, Sometimes, Aveses. Usaremos estos adverbios para decir con cuánta frecuencia las cosas ocurren. Y tenemos que atender la estructura de cómo se ubican nuestros adverbios en las oraciones. Por ejemplo, Before, Main Verbs. O sea, antes de los verbos principales. Watch. Se ve acá nuestro verbo principal. Entonces acá tenemos Always watch. Después del verbo to be y de los auxiliares. Por ejemplo, acá está el verbo to be. Y acá está nuestro adverbio. Vamos a poner nuestro adverbio entonces en rojo. Acá cumple con estar antes del verbo principal. Y acá cumple con estar después del verbo to be. También después del auxiliar. El auxiliar do, por ejemplo. Tiene que estar después. Acá está entonces. Nuestro adverbio, que es Usually en esta oración. Y nuestro auxiliar. Entonces cumple la regla de estar ubicado después del auxiliar. Con las preposiciones. Usaremos IN más DE con los periodos o partes del día. Por ejemplo, I always eat fruit in the mornings. Yo siempre como frutas. Por las mañanas. Do you watch TV in the evenings? ¿Ves la tele por las noches? Entonces con periodos del día. Que sería Morning. Por las mañanas. Evening. Por las noches. Usaremos IN más DE. Otro periodo del día. Que también vamos a incorporar. Es Afternoon. Que sería la tarde. Entonces con Afternoon también utilizamos IN de. La preposición AT. Usaremos con las horas. Y cuando hablamos sobre la noche. Por ejemplo. My dad works at night. Mi papá trabaja por la noche. He starts at 10 p.m. Él empieza a las 10 p.m. And finishes at 6 a.m. Y termina a las 6 a.m. La diferencia entre evening y night. Porque ambos significan noche. Evening sería más o menos la tardecita noche. Y night ya la noche bien pronunciada. Usaremos también ON. Con weekend. Days or days. O sea. Con fin de semana. Con los días. Cada uno de los días. Y con los días. Y más las partes del día. Por ejemplo. My mother works on the weekend. Mi mamá trabaja los fines de semana. Yo nunca como carne los viernes. Yo nunca como carne los viernes. Recordemos entonces nuevamente. Que las preposiciones son. In. On. Y at. In. Podemos utilizar. Con de. At no. Y on. Algunos utilizamos. Con de. Y algunos no. El último apartado de grammar. Es el 5C. Hablaremos sobre los. Posesivos. Y los object pronouns. Los posesivos. Usaremos S. Sería para indicar la posesión. Y. Usaremos nombres. O sustantivos. Antes. De ubicar la S. Con nuestro apóstrofe. Apóstrofe. La comilla. No se olviden. Puede ser singular. También puede ser plural. O también puede ser plural. Irregular. The teacher's phone. El teléfono del profesor. The teacher's phone. El teléfono de los profesores. Cuando es plural. No se agrega la S. Simplemente la comilla. Y ya está. Por eso acá. No hay una S. Después. Cuando es irregular. Plural. Entonces. Permanece igual. Acá tenemos un ejemplo. De lo que hay que hacer. Y de lo que no hay que hacer. Por ejemplo. Beyonce's music. The music of Beyonce. Es lo que no hay que hacer. Ahora vamos a ver. Los object pronouns. Dividimos entonces. Los pronombres. O sea. Pronouns. Vamos a dividir. En subject. Y object. Subject. Subject. Habíamos visto en la primera clase. Que son. I, you, he, she, it, we, they. Yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ellos. Y object. Entonces. Sería. De acuerdo. Al complemento de la oración. Y al lado de cada uno. Tiene su correspondiente. Por ejemplo. Para I. Usaremos me. I love you. Do you love me? Te quiero. Yo te quiero. Tú me quieres. En este caso. En castellano. Se traduciría. Como me. Siempre tenemos que preguntar. A los object pronouns. Tenemos que preguntar. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? A mí. Para you permanece igual. Por ejemplo. You're a terrible person. Es una persona terrible. I don't like you. No me gustas. ¿Quién? Tú. No me gustas. Para you. Utilizamos him. Bruce Springsteen is okay. Bruce Springsteen está bien. I like him. Me gusta él. ¿Quién? Él. Para she utilizamos her. What do you think of pink? ¿Qué piensas sobre pink? ¿Qué piensas sobre ella? Do you like her? ¿Te gusta ella? Para it permanece igual. Japanese food is okay. But I don't often eat it. La comida japonesa está bien. Pero usualmente no lo como. ¿Qué cosa? Eso. No como la comida japonesa. Para we utilizamos us. We are here. Nosotros estamos aquí. Please listen to us. Por favor escúchenos. ¿A quién? A nosotros. Para they utilizamos them. My parents are great. Mi padre son genial. I live with them. Yo vivo con ellos. ¿Con quiénes? Con ellos. There are good movies on TV. Hay muchas buenas películas en la tele. But never. But I never watch them. Pero nunca los veo. ¿Qué cosas? Las películas. Para la estructura tenemos que atender siempre que los object pronouns van a estar generalmente al final de una oración. Y los object pronouns estarán generalmente al comienzo de la oración. O en el medio de la oración en cuanto a la ubicación de los pronouns, de los pronombres en su estructura. ¿Para qué usaremos los object pronouns? Para sustituir gente o cosas en los cuales están en el complemento o en el predicado de una oración. Acá por ejemplo tenemos un verbo, 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 también verbo, acá preposición of que era de, verbo, preposición to, preposición with que es con, recordemos que to es a o para. Acá tenemos un verbo. Vemos acá ejemplo de que hacer y no hacer. Do you use social media? Yes, I use it a lot. Sí, lo uso mucho. No, I use a lot. Acá por ejemplo falta el pronom, el, el possessive, el, el object pronouns. Do you like Shawn Mendes? ¿Te gustas Shawn Mendes? Yes, I love him. Sí, me encanta. Me encanta él. No, I love. Acá, por ejemplo, falta al final nuestro object pronoun, o sea, nuestro pronombre al cual nos estamos refiriendo en la oración.